Desbújate el vestido y brindemos por amor No busco tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que sea santa No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dizan dicho que el que ríe a último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te rechaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Que ciega amor es sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Alivia la conciencia, aflójame el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías, ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario no te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te rechaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Oye que feliz mami Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te rechaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado en cien amores Sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo El amor, has hecho el amor Solo conmigo Ay, mami Ay, mami Solo conmigo No, 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 no Otra madrugada que Manuel no va a dormir Ya se ve la aurora un día más impercibida Que hay personas crueles que celebran el sufrir De otro ser humano si ese amor va a ser reír Dicen que es afeminado sobre nombres a diario Contempla el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible, una mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es En cambio Don Miguel es muy machista y antigué Dice que ningún marica entre reino de los cielos Escrito en la Biblia derechito al infierno Señala Sofía por cría lo ha ñoñado Soñaba con un varoncito que fuera pelotero Resulta que el chico quiere ser peluquero Un poco humillante para un padre severo Cuando la conciencia es muy brutal Cuesta entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin voto a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo En fin es un regalo de Dios Ay, defiéndelo, añóralo, protégelo, adóralo No somos para otro juzgar Cien por ciento heterosexual Nací así Y tú I won't judge Dice que es afeminado Sobrenombres a diario Contempla el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la bula del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Refugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo opuesto Cuando la conciencia es muy bruta Cuesta entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin voto a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo En fin es un regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo, añóralo, protégelo, adóralo Quienes somos para otro juzgar Don't be a fool This is not a gay record This is a reality song Ignorance Ignorance Ain't taking us nowhere Copy Tama, ay, 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 amor Aproximadamente más de 30% de gays Aproximadamente más de 30% de gays Se quitan la vida anual Quizás 1% de ellos son mis fanáticos De todos modos A mí me importa Que viojero Stop the heat Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor por el daño causado y te demando Yo por su amor románticamente Raul Y llega con el cacique Y yo por su amor y otra vez Y yo por su amor y otra vez Y yo por su amor y otra vez Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Y yo por su amor y otro por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor he sufrido lesiones y ricas en sus Mujer infiel y traicionera, prefiero la soledad, que tu medicina de amor, y ya no quiero, que muera, yo que fui su novio primero, que dolor corazón, corazón. Ay hombre, por una mujer como tu, paso los días soñando solo en ella, que me la devuelva, me la pusieron difícil, con una que es peor que Nereida, así que dame un billón. Música Delirante, obsesionado, con cerebro imaginario y dosis de locura, veo cosas absurdas, guárdame el secreto, en mi hombro hay un diablito que me agobia. Música Me impulso a mandarte flores, que te lleve por las noches, que viole las reglas, aunque seas ajena, que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga. Música Música Necio porque tienes dueño, y yo soy un loco, hablando con reflejos que no están, necio porque no eres mía, mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar, sencillamente usted amada mía. Música Música Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo, sencillamente usted amada mía, me vuelve el deseo. Música Mi amor alucinante se lanzó, al océano porteco, y me estoy hundiendo. Música Música Un amor sin disciplina, calibrado, impaciente, y vaga por tus calles, como un imprudente, viendo cada paso que tú des sin un motivo, amada mía. Música Necio porque tienes dueño, y yo soy un loco, hablando con reflejos que no están, necio porque no eres mía, mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar, sencillamente usted amada mía, me pone necio. Música Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo, sencillamente usted amada mía, me vuelve el deseo. Música 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 Sobrante Ok Sencillamente usted amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me pone necio Mi amor alucinante se lanzó Me alucinó por terco Y me estoy hundiendo Desbújate el vestido Y brindemos por amor No juzgo tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho a donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra La mujer que sea santa No puedo borrar tu historia ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe a último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Pero echaste sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Es ciego amor Es sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Has presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Alivia la conciencia Aflójame el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario no te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama Tú besaste muchos príncipes buscando amor Pero echaste sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente Te voy a este nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Tú besaste muchos príncipes buscando amor Pero echaste sentimientos Pero echaste sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado en cien amores Sin saber por qué Sin saber por qué Has querido Fuertemente no a este nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo El amor Has hecho el amor Solo conmigo Ay, mami Ay, mami Solo conmigo No, no, no Otra madrugada que Manuel no va a dormir Ya se ve la aurora un día más sin percibir Que hay personas crueles que celebran el sufrir De otro ser humano si ese amor va a hacer reír Dicen que es afeminado sobre nombres a diario Contento el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible y una mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es En cambio Don Miguel es muy machista y antiguo Dice que ningún marica entre reino en los cielos Escrito en la Biblia derechito al infierno Señala Sofía por cría lo añoneado Soñaba con un varoncito que fuera pelotero Resulta que el chico quiere ser peluquero Un poco humillante para un padre severo Cuando la conciencia es muy bruta Cuesta entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin voto a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Y en piña es un regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo Añóralo, brotéjelo Adóralo Que somos para otro juzgar Cien por ciento Heterosexual Nací así Y tú Dice que es afeminado sobre nombres a diario Contempla el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la bula del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Refugnando su cuerpo Criendo ser hembra Pero todo lo opuesto Cuando la conciencia es muy bruta Tú es de entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin voto a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Y en piña es un regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo Añóralo, brotéjelo Adóralo Que somos para otro juzgar Don't be a fool This is not a gay record This is a reality song Ignorance Ain't taking us nowhere Copy Aproximadamente más de 30% de gays Se quitan la vida anual Quizás 1% de ellos Son mis fanáticos De todos modos A mí me importa Qué viejero Stop the gay A mí me importa Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor por el daño causado Yo por su amor he sufrido y te demando Románticamente Raúl Y llegué con el cacique Y volviendo a parar y que no tardes Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo a creer Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado y todo el mal Bandillo El que sigue Aquí Sentimiento De los machos Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad que tu medicina de amor Y ya no quiero Que muera Yo que fui su novio primero Que dolor, corazón, corazón Ay hombre Por una mujer como tu Paso los días soñando solo en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que en el herido Así que dame Un billón Delirante, obsesionado Con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve en eso Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go You're one and only Santana So nasty Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Mi amor alucinante se lanzó Y me sustituyó Democinante se lanzó Más ilusión Por la vida Más ilusión Decerca Más ilusión Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.